Estás escuchando El Escaparate con Sergio Moreno en Radio Rinconada. Tenemos diferentes perspectivas, o muchas de las aristas, algunas de ellas desconocidas, incluso para los que vivimos aquí. Hoy les proponemos un paseo por la ciudad de Sevilla, por una zona muy concreta y con un enfoque muy determinado. Un enfoque que nosotros hemos considerado que sea un enfoque en femenino plural. Lo vamos a hacer de la mano de Cultural Route Sevilla y su propuesta para este mismo sábado se llama y también ella. Saludamos a Elena Iglesias de Cultural Route Sevilla. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta ruta. Cuéntanos en qué consiste esta propuesta para este sábado de 22. Bueno, pues la ruta se llama y también ella es Grandes Mujeres en la Historia de Sevilla, primera parte, Barrio de Santa Cruz. Y entonces, bueno, pues es una ruta en la que hablamos de Sevilla, de los monumentos de esa zona en concreto, en la que estamos desde el archivo de Indias, por el barrio de Santa Cruz y terminando a los pies de la giralda. Pero hablamos en seis paradas sobre seis grandes mujeres y su relación con Sevilla. Mujeres que han sido invisibilizadas, ¿no?, que se dice, ¿no?, Elena, que a lo mejor muchos sevillanos incluso desconocemos la vinculación o la importancia que tuvieron para nuestra ciudad. Sí, es bueno, porque las mujeres somos la mitad de la sociedad y entonces hay grandes historias. Desde la Edad Media hasta hoy, que es la que, hasta el siglo XIX, que es la época que cubrimos en esta ruta, pues hay vidas increíbles, tanto de mujeres como de hombres. En este caso lo que hacemos es rescatar seis mujeres, seis mujeres de ellas y hablamos sobre sus vidas, una breve... Sobre todo lo que queremos es destacar su aportación a la sociedad, ¿eh?, desde el punto de vista artístico, porque fueron escritoras, o desde el punto de vista histórico, y ponerlas un poco en situación, porque a veces han sido maltratadas, bueno, pues decir un poco la verdad de su buena aportación. Claro. ¿Y cuáles son esas seis mujeres, Elena? Bueno, pues por ejemplo, pues mira, te diré algunas de ellas. Fernán Caballero fue de Cílago de Faber, que tuvo que escribir en el siglo XIX con un pseudónimo masculino. Sí. Otra fue, bueno, también hablamos anteriormente en la Edad Media de las poetisas de Al-Ándalus, ¿eh?, de Gualada, por ejemplo, y leemos algún poema suyo. También hablamos de las pioneras que viajaron al Nuevo Mundo, ¿eh?, ahí hablamos de varias de ellas. María de Toledo, que fue la nuera de Colón, con, bueno, pues mira, es fascinante esto. Qué maravilla. Elena, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo en Cultural, en Rúdsevía, decís, oye, vamos a hacer una ruta, dos concretamente, que luego lo veremos también que hay una segunda ruta, pero con las mujeres como protagonistas? Sí, bueno, pues sí, realmente todas las mujeres hoy en día que estudiamos la historia, nos hacen concepto que además somos guías oficiales de turismo y estamos siempre estudiando recorridos por la ciudad, bueno, pues queríamos hacer recorridos diferentes. Y entonces, bueno, el tema de las mujeres, pues cuando uno está estudiando historia y ve tantos nombres de hombres, decimos, no habrá mujeres con grandes historias para contar. Pues eso es lo que queremos, sacarlas a la luz y hablarlas, pero vamos, que es una ruta para hombres y para mujeres, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Y les parece muy interesante, ¿no? Sí, hombre, sí. Oye, ¿ha sido fácil localizar a estas mujeres, Elena? ¿O han sido mujeres que incluso la historia con ellas ha sido injustas y las ha silenciado? Sí, sí, bueno, claro, claro, se han silenciado, bueno, claro, algunas de ellas no se conocen para nada, las pioneras del nuevo mundo no se conocen para nada sus vidas, ¿eh? Pero, entonces, bueno, sí, van saliendo, cuando uno va estudiando, los libros de historia, los artículos que hacen los historiadores, pues van saliendo nombres y entonces, bueno, pues te saltan a la vista y de ahí las hemos ido rescatando. Madre mía, vaya trabajazo de documentación, ¿eh? Ahí detrás de... Sí, sí, pero bueno, es un gusto, sí, lo hacemos, es un placer. Como decíamos, esta ruta en concreto es por el barrio Santa Cruz, pero tenéis otra ruta también, ¿no?, con nombres de mujeres vinculados a la ciudad. Con nombres de mujeres, sí. Pues mira, tenemos, siguiendo este mismo hilo de mujeres en la historia, tenemos otra ruta que haremos, de hecho, en febrero, el día 12, el sábado día 12 a la misma hora, esa segunda parte que transcurre por el barrio del Arenal y luego termina un poquito en Santa Cruz, se meten de nuevo un poquito por Santa Cruz. Y de nuevo son seis paradas con seis mujeres diferentes. Bueno, pues Elena, ¿y dónde y cómo es la cita? ¿Cómo podemos participar en esta ruta del sábado y en la del próximo día 12 de febrero? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, podéis comprar las entradas directamente en nuestra web, culturalroutessevilla.com o vamos a llamarme por teléfono a mí y os apuntáis y empieza este sábado a las 7 de la tarde, salimos desde la puerta del archivo de Indias, en Avenida Constitución, 7 de la tarde este sábado, salimos desde allí. ¿Es muy larga la ruta, Elena? ¿Es un paseo...? No, no mucho, es un paseo a pie, al aire libre, dura una hora y media y cuesta 11 euros. La visita guiada cuesta 11 euros, porque incluye el 29% de IVA, etc. Etcétera, etc. Claro que, hombre, y todo vuestro trabajo, que también hay que reconocer toda esa investigación. Así que lo apuntamos ahí en nuestra agenda para este sábado de 22, también lo apuntamos para el 12 de febrero, que sería esa segunda cita. Y Elena Iglesias, muchísimas gracias por atendernos y por presentarnos esta propuesta a nosotros y a toda nuestra audiencia. Elena, muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Gracias. Un saludo. Adiós.